En este caso es una de las más importantes fábricas de cámaras, de bicicletas, digamos de ruedas de bicicletas del país, que tiene además la tecnología más avanzada del mundo para hacerlo y que lo hacen con mucha calidad y que genera todas estas oportunidades de trabajo, que también nos gusta recorrer estos lugares de la ciudad, en este caso estamos en el norte de la ciudad para mostrar lo que los santafesinos hacemos, que tenemos industrias, que Santa Fe no es solamente una ciudad capital de provincia, que tiene el Estado y que tiene comercio, sino que también tiene industrias, pero además porque se están generando oportunidades nuevas de trabajo, con este programa de las escuelas de trabajo estamos acompañando a algunos jóvenes que tienen su primera oportunidad real de tener un puesto efectivo, que tienen que aprovechar, siempre les decimos que las oportunidades no caen del cielo, hay que aprovecharla, hay que hacer el esfuerzo, en este caso de cumplir con el horario, de arrancar todos los días, da mucha satisfacción saber que los 5 chicos que están en este programa son de aquí, del norte de la ciudad, de Los Olas, Chapeyú, San Agustín, la mayoría de ellos vienen en bici incluso, o caminando porque están muy cerca, pero bueno, es una oportunidad que tienen que aprovechar y si hacen las cosas bien y si cumplen con su tarea y van aprendiendo la tarea propia de la fábrica, por supuesto que la fábrica aprovecha el personal que ya conoce y que capacitaron ellos mismos, hay algunos chicos que tienen ya algunos meses y han ido teniendo tareas más complejas y si hacen bien las cosas se transforman en imprescindibles también para la fábrica, por lo tanto es lo que queremos.